Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel, soy el chef de aderezos y hoy los quiero invitar para preparar una deliciosa receta para que acompañemos el Día del Padre. Hoy vamos a preparar unas costillas de cerdo. Debemos descongelar desde el día anterior esta costilla para esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar los cuatro tallos de cebolla larga, mezclamos en el vaso de la licuadora, y dos cucharaditas de pasta de ajo de aderezos, el laurel y el tomillo, y el zumo de tres limones. Agregamos la mezcla sobre nuestras costillas, frotamos muy bien la carne con nuestra mezcla y la dejamos cubierta y refrigerada durante por lo menos 24 horas. Calentamos una parrilla y barnizamos con un poco de aceite y ponemos nuestra costilla para que se seque. Le damos vuelta la costilla y dejamos que se dore por el otro lado. Retiramos y ponemos en una refractaria para el horno. Cubrimos con papel mantequilla o con papel aluminio y llevamos al horno durante dos horas a 180 grados centígrados. Ahora vamos a hacer la salsa y para esta vamos a utilizar media taza de salsa barbecue con mostaza y miel aderezos y un mango completo picado en cubos. Licuamos. Retiramos las costillas del horno, cubrimos con nuestra barbecue de mango y después de esto llevamos al horno durante 10 minutos más. Y así puedes hacer unas deliciosas costillas con barbecue de mango para hacer de sus momentos en familia momentos extraordinarios acompañados de salsa adereza. ¡Suscríbete al canal!